La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bienvenidos a este webinar titulado ¿Cómo usar blockchain para realizar contratos inteligentes? Este webinar forma parte de un ciclo que el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla de la Mancha de la Junta de Comunidades, BILIP, ha programado con el objetivo de que los participantes adquiráis una formación práctica y aplicable a vuestros respectivos proyectos. Todos ellos están impartidos por acreditados profesionales en cada una de nuestras respectivas materias. Puedes consultar toda la oferta de webinars en la página web de BILIP, www.bilip.es, o consultar o pedir más información a través del correo electrónico webinars.bilib.es. Soy Jacob Peregrina, soy abogado especializado en derecho digital y cumplimiento normativo, y asesoro y mentorizo legalmente a startups y proyectos de base tecnológica. Además, soy socio fundador de NATIC, que es la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC, y podéis contactar conmigo si queréis hacer alguna consulta o alguna pregunta, a través de, pues tanto de mi perfil de LinkedIn, como en Twitter, o a través del correo electrónico tecnoyuris, arroba tecnoyuris.es. Los objetivos de este webinar son tres. Primeramente, conocer qué es blockchain. Determinar qué son los smart contracts. Y finalmente, examinar aplicaciones empresariales de blockchain y smart contracts en los distintos sectores empresariales. Para ello, el índice que hemos elaborado es de cuatro puntos. Primero de ellos, trataremos la revolución que supone blockchain. En el segundo punto, profundizaremos un poco en qué es realmente blockchain. Posteriormente, pasaremos a ver qué son los smart contracts. Y finalizaremos, pues viendo distintas aplicaciones de blockchain y smart contracts en distintos sectores empresariales. Como hemos comentado, empezamos, o vamos a ver qué es esto de la revolución blockchain. Así, desde el año 2009, que surgiera blockchain, con la publicación del paper Bitcoin, el interés por esta tecnología no ha parado de aumentar. Lo demuestra el hecho de que empresas, emprendedores y gobiernos de todo el mundo estén realizando inversiones millonarias para desarrollarla y tomar una posición privilegiada en la que será la próxima revolución industrial, que es el internet del valor. Más aún, estamos entrando en una nueva fase, la de imaginar las posibilidades y los distintos modelos de uso que finalmente adoptar esta tecnología. Y es que el único límite que conoce blockchain es la propia imaginación del ser humano. Por eso, se hace necesario proveer las oportunidades y amenazas que supone su aplicación, ya sea en industrias o en la vida cotidiana. Es importante que desde España participemos en este movimiento de la blockchain, pues solo así podremos situarnos a la altura de los principales núcleos de innovación del mundo, como Londres, Zurich, San Francisco, Nueva York o Singapur. Ciudades, todas ellas, que ya se han posicionado de forma muy activa a nivel corporativo, gubernamental o emprendedor en el internet del valor. Así podemos ver en el gráfico que tenemos ahora mismo la cantidad de proyectos en los diferentes sectores industriales en los que actualmente se está aplicando blockchain. Quizá lo más conocido es las criptomonedas, el mundo de las criptomonedas con bitcoin a la cabeza, pero podemos ver que blockchain se está apoderando de muchísimos sectores empresariales en distintas facetas, como pueden ser los smart contracts, que hablaremos más tarde de ellos, el sector seguridad, el sector privacidad, las fintech, aplicaciones gubernamentales, etc. Y la irrupción del internet de la información ha cambiado radicalmente nuestras vidas. Solo hay que ver el impacto generado por empresas punteras en este ámbito, como pueden ser Google, Facebook o Amazon, y que están presentes en el día a día de todos nosotros. Todas estas empresas son la demostración de que el internet de la información ha creado oportunidades para fundar industrias y módulos de negocio en nuevos sectores de la economía, cambiando de paso dinámicas históricas en industrias ya sentadas. Otro tanto puede suceder con el internet del valor, una expresión que define el próximo paso en la evolución natural de la red y que solo ha sido posible a partir del descubrimiento de la tecnología blockchain. Gracias a esta, este nuevo concepto de internet permite compartir valor, como títulos, registros, certificaciones, archivos, canciones. Todos ellas se comparten de una forma digital y descentralizada, sin necesidad de una entidad central de confianza que imponga su criterio a los participantes. Esta capacidad es lo que convierte a la tecnología blockchain en algo tan apasionante y que puede revolucionar nuestra forma de entender el mundo. Tanto que aquellas industrias y modelos de negocio que no se adopten a los cambios acabaran sucumbiendo. Si una cosa nos enseña y nos ha enseñado la historia es que tecnologías en un primer momento disruptivas han sido más pronto que tarde completamente aceptadas e incorporadas a todas las facetas a todas las facetas de nuestra vida. Fue, por ejemplo, el caso de la irrupción del ordenador personal hacia más o menos 1975. En apenas 16 años, su uso estaba generalizado entre la población, de tal modo que cambió nuestra forma de trabajar y de relacionarnos los unos con los otros. Otro tanto nos ha pasado con los teléfonos móviles. Desde su aparición, 1983, han tardado 13 años en experimentar una expansión a nivel masivo y actualmente raro es quien no dispone de un teléfono móvil sino dos. Hoy podemos, o puede decirse, sin temor a que pequemos de exagerados, que existen más móviles operativos que habitantes en nuestro planeta. Mas la revolución de las revoluciones ha sido la popularización de internet. Si bien esta tecnología empezó a desarrollarse en la década de los 60, fue en la de los 90 cuando empezó a introducirse en los hogares. Desde ese momento bastaron 7 años para que se convirtiera en una herramienta insustituible de tal modo que si de un día para otro se apagara el mundo entero se vería envuelto en un colapso difícil de imaginar. Todas estas tecnologías internet, el ordenador personal, el teléfono móvil las hemos adoptado en nuestra vida cotidiana y lo mismo las empresas que también han recurrido a ellas para desarrollar con mayor eficiencia su modelo de negocio. Un recorrido similar al de los ordenadores o al de los teléfonos móviles internet es el que se puede esperar de la blockchain. Cuando hizo su aparición en escena en 2009 no faltaron sus detractores, gente que afirmaba que esta tecnología no podía tener utilidad práctica alguna, al menos dentro de la legalidad. Se equivocaban. En menos de una década de vida la blockchain ha demostrado que está aquí para quedarse, aunque nadie pueda afirmar con una rotundidad la forma final que va a adoptar. Es más, hoy nadie duda de que si internet supuso en su momento una revolución en el acceso y difusión de la información, la blockchain representa una revolución en la transmisión y valor de datos en este mismo internet. En la actualidad el debate gira en torno a qué forma adoptará y cuándo. Ahora, una cosa está clara. Los primeros que entendieron o no han entendido todo el potencial de la blockchain parten con una ventaja competitiva sobre el resto. Pues no se han quedado en la teoría sino que de inmediato se han puesto manos a la obra para concretar sus posibles usos y trabajar en su desarrollo. Así pues, blockchain está suponiendo o supone lo que podemos denominar una cuarta revolución industrial. Empresas, emprendedores, gobiernos se están realizando inversiones millonarias para desarrollar la tecnología blockchain y podemos afirmar que estamos viviendo una verdadera revolución industrial lo que denominamos el internet del valor. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues bien, una vez que hemos visto la revolución que supone y va a suponer blockchain en la vida cotidiana y en la incorporación de esta tecnología tanto a empresas o a gobiernos vamos a ver un poco más en profundidad qué es esto en realidad qué es esto de blockchain. Aunque generalmente hablamos de blockchain lo cierto es que este concepto así como tal no existe o al menos no existe así a secas no siempre lo acompañamos de un adjetivo de modo que podemos diferenciar entre blockchain públicas o puede ser bitcoin o blockchain privadas podemos denominar como blockchain privada RIPER e incluso podemos hablar de blockchain híbridas estarían en formas en parte pública y parte privada no obstante en general se puede hablar de una tecnología que ha llegado para quedarse como decimos y más aún para definir lo que será el mundo del futuro gracias a ella el actual internet de la información va a alcanzar un nuevo paso evolutivo que es lo que ya como decimos anteriormente se ha dado en llamar el internet del valor una blockchain no es otra cosa que una base de datos que se haya distribuida entre diferentes participantes protegida criptográficamente y organizada en bloques de transacciones relacionados entre sí matemáticamente expresado de una forma más breve podemos decir que es una base de datos descentralizada que no puede ser alterada otro elemento muy importante a tener en cuenta en ella en blockchain es que por definición se trata de un sistema que permite que partes que no confían plenamente unas en otras puedan mantener un consenso sobre la existencia el estado y la evolución de una serie de factores compartidos el consenso es precisamente la clave de un sistema blockchain porque es el fundamento que permite que todos los participantes en el mismo puedan confiar en la información que se encuentra grabada en él se trata de un aspecto con un potencial increíble para transformar una infinidad de sectores claves de la industria y no menos de la sociedad en la que vivimos de tal modo que podría llegar a cambiar incluso nuestra forma de entender el mundo desde un punto de vista técnico ese sistema basado en la confianza y en el consenso se construye a partir de una red global de ordenadores que gestionan una gigantesca base de datos esta puede estar abierta a la participación de cualquiera que lo desee hablamos entonces de una blockchain pública o bien limitada a solo algunos participantes en este caso hablaríamos de una blockchain privada aunque siempre tanto estemos en una blockchain pública como en una blockchain privada sin necesidad de una entidad central que supervise o valide los procedimientos que se lleven a cabo la primera de todas las blockchains que han existido fue la blockchain pública de bitcoin lanzada en enero de 2009 y como hemos dicho al principio fue la precursora a través del paper de Satoshi Nakamoto en su funcionamiento juega un papel importante términos como minería inspirado en la minería del oro y referido al proceso computacional necesario que opera para asegurar la red la llamada prueba de trabajo y no obstante para hacerse una idea del impacto que podría tener la blockchain en el mundo no es imprescindible entender desde un primer momento estos conceptos ya habrá ocasión de profundizar en ellos pero no es necesario para comprender blockchain realmente profundizar profundizar del todo en ello vamos a ver qué elementos básicos componen una blockchain para entender el alcance de la tecnología blockchain hay que conocer ciertos elementos básicos que son los que la componen que son los que vamos a ver a continuación en primer lugar un nodo un nodo que puede ser un ordenador personal o según la complejidad de la red puede ser una megacomputadora con independencia de la capacidad de computo todos los nodos han de poseer el mismo software protocolo para comunicarse entre sí de otro modo no podrán conectarse ni formar parte de la red de una blockchain sea esta pública o sea privada o incluso híbrida si es una blockchain pública estos nodos no tienen por qué identificarse en una blockchain privada los nodos sí que se conocen entre sí pudiendo también ser iguales entre ellos parte del nodo otro elemento básico de la red blockchain es contar con un protocolo estándar un protocolo estándar en forma de software informático para que una red de ordenadores lo que son los nodos pueda comunicarse entre sí existen protocolos muy conocidos como el TCP IP para internet o el SMPT para el intercambio de correos electrónicos el protocolo de una blockchain funciona de la misma forma otorga un estándar común para definir la comunicación entre los ordenadores participantes en la red tercer elemento básico de la red blockchain es una red entre pares o P2P peer-to-peer es una red de nodos conectados directamente a una misma red ejemplo muy conocido de red peer-to-peer BitTorrent por ejemplo y el cuarto elemento básico de la blockchain es contar con un sistema descentralizado a diferencia de un sistema centralizado donde toda la información está controlada por una única entidad aquí son todos los ordenadores conectados los que controlan la red porque todos son iguales entre sí es decir no hay una jerarquía entre los nodos al menos no hay esa jerarquía dentro de una blockchain pública en una blockchain privada sí podría establecerse una cierta jerarquía así de lo dicho se desprende que una blockchain es un conjunto de ordenadores o servidores llamados nodos que conectados en red utilizan el mismo sistema de comunicación lo que denominamos el protocolo con el objetivo de validar y almacenar la misma información registrada en una red peer-to-peer en una red P2P podríamos decir que esta sería la estructura física a modo de lo que es la carrocería en un coche pero entonces ¿dónde está el motor? el motor de la blockchain es la suma de todos esos elementos que logran la información recogida no puedan modificarse porque complejos algoritmos criptográficos sumados a la propia capacidad colectiva de la red contribuyen a asegurar la irreversibilidad de la información y tres son las claves de la tecnología blockchain hemos visto los cuatro elementos básicos de la red y ahora vamos a ver las claves de esta tecnología que una blockchain se compone de tres partes que combinadas e integradas cumplen un propósito determinado y fundamental son estas tres en primer lugar la criptografía por criptografía entendemos un procedimiento que utilizando un algoritmo con clave lo que llaman la clave de cifrado transforma un mensaje sin atender a su estructura lingüística o significado de tal forma que sea incomprensible o al menos difícil de comprender a toda persona que no tenga la clave secreta la clave de descifrado en la blockchain la criptografía tiene la responsabilidad de proveer un mecanismo infalible para la codificación segura de las reglas del protocolo que rigen el sistema está bien fundamental para evitar la manipulación hurto o introducción errónea de información en la cadena de bloques así como la responsable de generar firmas e identidades digitales encriptadas la segunda de las claves y que da nombre a la tecnología es la cadena de bloques cadena de bloques o blockchain esta es esta la base de datos diseñada para el almacenamiento de los registros realizados por los usuarios todas las blockchain han de actuar bajo las mismas reglas o protocolo para dar validez al bloque y a la información recogida e incorporarlo a la cadena de bloques una vez realizada esta tarea la cadena continuará con la emisión del siguiente bloque permaneciendo inalterable la información registrada a través de la criptografía esta forma de obra elimina la necesidad de un tercer ente de confianza y de aquí que vengamos hablando de la descentralización de blockchain y la tercera de las claves de la tecnología blockchain es el consenso se trata de una parte imprescindible entre los usuarios de la blockchain este consenso se sustenta en un protocolo común que verifica y confirma las transacciones realizadas y asegura la irreversibilidad de las mismas de igual modo este consenso debe proporcionar a todos los usuarios una copia inalterable y actualizada de las operaciones realizadas en la blockchain independientemente de si se opta por una cadena de bloques pública o privada la combinación de estos tres elementos dentro del protocolo otorgan ese sello de calidad que certifica que es un motor blockchain para que podamos entender un poco más el funcionamiento de blockchain tenemos aquí un ejemplo basado en una transacción de bitcoin en la que una persona Joaquín quiere enviarle el dinero quiere enviarle sus bitcoin a una segunda persona que es Shari esta transacción se realiza obviamente online a través de lo que denominamos el bloc un bloc el bloc envía a todas las partes de la red a todos los nodos de la red estos nodos de la red aproban la transacción a través a través de algoritmos matemáticos una vez que los nodos de la red han aprobado esta transacción el bloque queda añadido a la cadena y esta dispone de una información transparente de todos los movimientos las cadenas de blockchain son públicas se pueden ver las transacciones realizadas y son incorporadas a ella y una vez que es incorporada pues el dinero de Joaquín le llega al monedero de Xavi tanto podemos resumiendo definir a blockchain como una cadena de blockers una base de datos distribuida formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación una vez que un dato ha sido publicado usando un sellado de tiempo confiable y enlazado a un bloque anterior y esto estoy corriendo y no llevo aquí ni 10 minutos que Gracias. 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 Una vez que hemos visto la revolución que supone blockchain y hemos profundizado un poco más en qué es blockchain y los elementos y las claves que tiene, vamos a ver qué son los smart contracts. O software agent. Sea como sea, el concepto de contrato inteligente es anterior a la blockchain, si bien es en el marco de esta tecnología donde ha tomado toda su fuerza. Más formalmente hablando, un contrato inteligente es un código informático que actúa como un acuerdo vinculante entre dos o más partes cualesquiera, sin necesidad de un intermediario y cuyas cláusulas se programan previamente, otorgándole la capacidad de autoejecutarse, validando así el cumplimiento de las condiciones de las cláusulas. Dicho de otra forma, cualquier contrato inteligente debe ser totalmente digital, debe tener capacidad sobre activos digitales, debe poder validar el cumplimiento de las condiciones acordadas y debe ejecutarse de forma autónoma y automática. Dicho de otra forma, cualquier contrato inteligente debe ser totalmente digital, debe tener capacidad sobre activos digitales, debe tener capacidad de autoejecutarse, valorar la 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 capacidad de autoejecutarse. Gracias. Gracias. Así pues, vemos que básicamente un smart contract es software. Entonces, como software que es, necesitaremos programarlo para que se ejecute correctamente. El proceso asociado a un contrato inteligente no es complejo de describir. Como decimos, el primer paso es programar el contrato inteligente, el código. El hecho de usar un lenguaje de programación implica codificar exactamente lo que las partes desean que el contrato haga. A mayor complejidad de las condiciones, menor es la capacidad del contrato para realizarlas. Por lo menos, de momento, hasta que la tecnología madure. En el contrato inteligente, leeremos código en forma de, si esto, entonces aquello. Una vez escrito el contrato, el segundo paso es publicarlo en la blockchain. Bien en una privada o bien en una blockchain pública. El contrato está encriptado, por lo que al publicarlo, o el publicarlo no implica que este pueda ser leído por terceros. Si bien hay temas de seguridad y privacidad que tener en cuenta. Una vez publicado y almacenado en la blockchain, el contrato puede ser ejecutado. Dado que está en la blockchain, el contrato es ejecutado por los nodos y es necesario que se llegue a un consenso sobre el resultado. Según lo definido en el contrato, puede ser necesario actualizar la cadena. Si hay un pago en criptomonedas, por ejemplo. Una parte fundamental del contrato es su capacidad para validar el cumplimiento de las condiciones. Los oráculos proveen de información externa a la que el contrato inteligente no puede acceder y actúan en representación suya para ejecutar acciones externas fuera de su alcance. Ponemos el ejemplo de un seguro de vuelo. En este caso, un oráculo podría ser el encargado de acceder a los datos de llegada de los vuelos. Y otro, el responsable de emitir la orden de reembolso si es necesario comunicarse con el sistema de pago interno de la aseguradora. En este caso estamos hablando de un smart contract que se ejecuta una vez que se confirma que un vuelo se ha retrasado. Devolviendo el dinero al viajero a través del seguro. No siempre es más eficiente usar oráculos externos porque pueden incorporarse al propio contrato inteligente. Aún así es importante saber que existen y que son útiles en casos en los que la información es externa a la blockchain o requieren de un menor esfuerzo para computacionar. El hecho es que hoy los casos de uso y al alcance de los contratos inteligentes están limitados. Tanto por la tecnología como por la regulación. Si bien esta situación cambiará en el tiempo. En la medida que la tecnología avance podremos pasar de casos simples como para pagar a cambio del derecho de uso de un contenido digital a otros más complejos en los que los contratos inteligentes gestionen nuestras finanzas y patrimonios. Tecnología como el internet de las cosas habilitarán la capacidad de los contratos inteligentes de controlar objetos cotidianos como una máquina expendedora o un vehículo autoconducido. Y realizar acciones de nuestra vida diaria como la compra del supermercado. En este escenario un contrato va más allá de lo que formalmente podemos entender como tal. De ahí el comentario anterior sobre el término contrato y sus críticos. Por supuesto seguirán existiendo casos en los que la mediación humana sea necesaria. Por lo que jueces, notarios y abogados no corremos riesgo de perder nuestros puestos de trabajo. Eso sí, como profesionales deberemos actualizarnos para incorporar la capacidad de entender el código de un contrato inteligente o incluso saber redactarlo. Así, el programa formativo de una carrera de derecho deberá en breve incorporar estas habilidades. Un reto muy importante en este ámbito del contrato inteligente es el relativo a la financiación. En la blockchain existe un coste computacional asociado a inscribir cualquier cosa en la cadena de bloques. Cuanta mayor complejidad tengan los contratos inteligentes, mayor será el coste computacional asociado. Y no solo en equipos informáticos, pues hay también otros costes asociados. Son la energía empleada o el ancho de banda utilizada, por ejemplo. Modelos en los que el consenso es a través de nodos asignados o de mayor peso de la red, podrían ser soluciones que reduzcan el coste computacional. Los oráculos también podrían ayudar a mitigar este problema. Sin embargo, es un reto importante ya que de su resolución depende de los contratos inteligentes lleguen a dar o no su mayor potencial. Vamos a ver, después de toda esta teoría, vamos a ver unos de una forma un poco más práctica unos ejemplos de contratos electrónicos, de smart contracts. Y para ello nos vamos a ir a una red, es Etherscan. Venimos a Google, Etherscan.io, vamos a buscar. Y hemos llegado, tenemos aquí la página de Etherscan y yo. En Etherscan podemos ver todas las transacciones de bloques en la red blockchain, en este caso de Ethereum. Podemos ver aquí en la red blockchain, podemos ver los bloques. Y si venimos a esta parte de aquí, veremos los contratos que están verificados. A un total de 15.037. La mayoría de ellos corresponden a moneda, a token y a ICOS. Entramos en el primero y aquí podemos ver lo que es el contrato inteligente. No deja de ser como venimos diciendo, un código. Esos distintas líneas de código que si sabemos leerlo e interpretarlo, pues sabremos lo que está haciendo en realidad. Esto sería el contrato. Este contrato, si se le hace la llamada, pues se ejecutaría si se dan las condiciones establecidas. Vamos atrás y vemos otro tipo de contrato. Igualmente, programado en Solidity. Y volvemos a ver el código del contrato. Realmente, como decimos, un contrato inteligente no deja de ser otra cosa, sino que es software. Software no es un código. Tenemos aquí otro ejemplo. Y bueno, si tenéis curiosidad, pues en la página de Eterescan se pueden ver tanto los contratos como los token, transferencias. Y bueno, pues aquí tenéis una página bastante interesante. Otra de las páginas que podemos comentar es SmartContract. Volvemos a Google. SmartContract.com Que lo que pretende ser esta página es como una especie de Wordpress de los SmartContract. A través de esta página, cuando se necesita el registro, que de momento es gratuito, hace un email, una contraseña y se crea la cuenta. A ver si consigo loguearme con la mía. Bueno, podéis ver la contraseña. Entro con mi cuenta. Y esta es una forma de crear contratos inteligentes. Una forma que no hace falta realmente que sepamos programar. Puede crear un contrato en la red Ethereum o en Bitcoin. Se crea y no teníamos ya más que ir rellenando las casillas con las que nos requiere. Como hemos dicho, las órdenes de un SmartContract es si ocurre esto, pues entonces aquello. Si ocurre esto, que a través de la API buscaremos un resultado, pues tendremos que hacer el valor. Si se hace o si es verificado, se ejecuta y si no, pues es fallido. Añadimos la condición. No la vamos a rellenar porque podemos añadir tantas condiciones como necesitemos. Y una vez que tengamos nuestro contrato relleno, lo grabaríamos y lo publicaríamos en la red. Nuevamente, para aquellos que estéis interesados en profundizar un poco más en el tema de SmartContract, esta página es bastante interesante y curiosa. Por tanto, resumiendo, podemos ver que un SmartContract, como hemos visto, es código informático. Es un acuerdo que vincula a dos o a más partes y se ejecuta automáticamente sin necesidad de intervención humana. Todo ello también con las consecuencias legales que pueden derivar de él. Y por último ya, una vez que hemos hablado de la revolución de blockchain, de qué es blockchain y hemos conocido un poco más, que son los SmartContract, vamos a ver todo ello que aplicaciones tienen en los sectores industriales. Vamos a ver aplicaciones. Blockchain y los SmartContract tienen aplicaciones legales, los contratos inteligentes. Los emocionados en blockchain rastrean las distintas partes del contrato, los términos y condiciones, las transferencias de propiedad y la entrega de bienes o servicios sin necesidad de intervención legal, permitiendo además que sean contratos firmados de forma segura. Lógicamente el SmartContract en el sector legal va teniendo, tiene y va a tener mucha implicación. Otra de las aplicaciones de blockchain la encontramos en el sector de la logística, ya que a través de blockchain se permite aumentar la transparencia en el seguimiento de envío, entrega y estado de la transferencia de bienes físicos entre proveedores y suministradores, entre los cuales no existe una confianza inherente. La confianza aumenta gracias a un control y un seguimiento seguro. A través de la blockchain podemos ir viendo la trazabilidad de las mercancías que se envían. Blockchain también está encontrando su hueco dentro de aplicaciones gubernamentales, ya que permite ser una tecnología segura para almacenar la información de la identidad personal, por los antecedentes penales o los datos digitales de los ciudadanos. Y blockchain se apoya también y va a encontrar un gran apoyo en la biometría. Nuestra información personal es cada vez menos personal y más accesible por otros actores. Blockchain surge como una herramienta que ayuda a recuperar algo de privacidad de los datos de las personas. El sector de la energía también encuentra aplicación la tecnología blockchain. Una transferencia y distribución de energía descentralizada son posibles a través de microtransacciones, datos enviados a través de blockchain, validados y redispersados a la red mientras asegura el pago al remitente, complementando con energías renovables y modelos de energía colaborativa. Este sector puede mejorar sustancialmente, ya que cada individuo puede generar o consumir energía en pequeñas cantidades bajo un control mayor que reorganiza las generaciones y los consumos de forma eficiente. El sector de la alimentación también puede ver la tecnología blockchain como se aplica en este sector, al igual que hemos comentado en el sector de la logística sobre la trazabilidad de los paquetes que se pueden enviar. Claramente, en el sector de la alimentación, blockchain tiene su uso o se puede usar en la trazabilidad de los alimentos. El uso de blockchain, los datos de la cadena de suministro de alimentos, como decimos, ofrece grandes posibilidades en cuanto a la trazabilidad. El sector retail, las tiendas de comercio electrónico pueden realizar seguimientos de las transacciones P2P con la información del producto, el envío y la factura gracias a blockchain y pagos realizados a través de bitcoin. En el sector retail podemos ver que la tecnología blockchain se puede implementar en dos sentidos. En el sentido, como venimos hablando, en otros sectores económicos, un sentido de trazabilidad, de seguimiento de los productos, pero además en el sector retail se puede usar la blockchain en su modalidad de criptomoneda para el pago de los productos. Este sector, junto al del sector bancario, al sector de la banca, es el que actualmente más fácilmente está cogiendo la tecnología blockchain. También blockchain tiene sus aplicaciones dentro del sector salud o podemos, al igual que en el sector gubernamental, blockchain tenía la capacidad de guardar o conservar sin que sean alterados los datos de los ciudadanos en el sector salud. A través de blockchain se pueden registrar lo que son los datos médicos de los pacientes. Además, permite la democratización de los datos de los pacientes y alivia la carga de transferir registros de forma poco controlada. A través de blockchain y a través de la cadena de bloques los datos quedan ordenados correctamente. Ya hemos hablado anteriormente, pero el sector seguro también es susceptible de aplicación de la tecnología blockchain. Cuando los vehículos autónomos y otros dispositivos inteligentes comuniquen actualizaciones de estados a los proveedores de seguro, gracias a la blockchain, los costes de los seguros disminuirán ya que se reducirá o potencialmente desaparecerá la necesidad de auditorías o la autentificación de los datos. El seguro va a tener un acceso inmediato y muy fiable a los datos reales de los vehículos que están asegurados. Esta idea o esta forma de aplicación de blockchain se puede trasladar a cualquier tipo de seguro. Y a través, incluso a través de un smart contract se puede hacer efectivo o se puede ejecutar las cláusulas correspondientes de cada uno de los seguros. El sector de los viajes, también susceptible de aplicación de la tecnología blockchain a través del pasaporte electrónico, la identidad de viaje único, se valida a través de blockchain y puede usarse en lugar de documento de viaje, de carne de identificación o de tarjetas de fidelización o datos de pago. A través de blockchain, seguramente la forma de viajar se nos hará más fácil para todos e incluso se puede unir la ventaja de controlar el tema asegurador en nuestros viajes. En el sector de la educación también es aplicable la tecnología blockchain ya que las instituciones educativas, colegios, universidades podrán utilizar blockchain para almacenar los datos de los alumnos tanto de sus credenciales como de sus evaluaciones e incluso emitir títulos que quedarán registrados en la red blockchain que podrán ser consultados públicamente y que en ningún caso podrán ser alterados. Y el histórico de cada uno de nosotros, de cada individuo se registra en la red blockchain durante toda la vida. Así pues, blockchain y como resumen, los smart contracts han llegado para quedarse y suponen una verdadera revolución industrial aplicable en múltiples sectores económicos en el que el único límite en su aplicación se encuentra en nuestra imaginación. Con esto terminaríamos lo que es el webinar Dejo unas referencias y unos enlaces tanto a blockchain.info donde se pueden ver transacciones en blockchain Etherscan.io es la web que hemos visto anteriormente donde hemos visto los smart contracts El documento original de Bitcoin el paper de Satoshi Nakamoto Ethereum.org donde se puede ver transacciones de la red de Ethereum y el libro de blockchain La revolución industrial de internet Sin más, pues muchas gracias por vuestra atención y participación Cualquier duda o información la atendemos o la atenderemos en el correo electrónico webinars.billis.es O bien a través del teléfono que aparece en esta pantalla o puedes consultar más información también a través de la página web de billis.es Por último, no olvidéis contestar la encuesta que os llegará al término de este webinar Reitero, pues muchas gracias por vuestra atención